La ciudad de La Plata 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 Es por ti Que el aire huele a rosa Hace el observatorio ¿Dónde vamos? No yo quiero Ni quiero Ni quiero Y precipitar Y de perder la hora Dizo el silencio que hay en más Todo el tiempo comenzó Para mi ahora Ahora voy a dejar la luz me llevar Para la ciudad se acender La luna va a ganar este lugar Y yo voy a lembrar de ti Voy a dejar la luz me llevar Para la ciudad se acender La luna va a ganar este lugar Y yo voy a lembrar Voy a dejar la luz me llevar Voy a dejar la luz me llevar